presentar el proyecto que hoy día estamos en discusión. En ese momento yo sí quisiera, con su venia, señor presidente, apreciando, o más bien, abusando un poco de la confianza del señor secretario, que por favor quisiera lectura de los artículos 51, 58, 51, 85 y 89. Sobre todo el parágrafo 89, el secretario, para poder continuar con mi intervención, señor presidente. Les recomiendo interno. Gracias. ¿Cuál es el primero, Gonzalo? 51, 85 y 89. Del título sexto, comisiones, capítulo primero, clases de comisiones, se encuentra el artículo 51, comisión de ética. El Consejo integrará una comisión de ética en encargarla de conocer los casos de conflicto de intereses y las violaciones al régimen de inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones de los concejales, así como del comportamiento indecoroso, irregular o inmoral que pueda afectar a miembros o empleados de la corporación en su gestión pública. Estará conformada por tres concejales, elegidos de la misma manera que las comisiones permanentes, se pronunciará en reserva y por la unanimidad de sus integrantes. La plenaria será informada acerca de sus conclusiones con el fin de adoptar, previo debate, decisiones acordes con la ley. Cualquier persona podrá recusar ante la comisión de ética a un concejal cuando tenga conocimiento de una causal de impedimento. Si se aceptara en la recusación, el presidente del Consejo Procederá a la designación de un nuevo ponente, si fuera el caso, o dispondrá que el reacusado se abstenga de participar en el respectivo debate y en la votación. Le digo el artículo cincuenta y cuatro. ¿Cuál es el nombre? Ochenta y cinco y siete. Del capítulo cuatro, votaciones. Artículo ochenta y cinco. Reglas en materia de votaciones. Cada concejal tiene derecho a un voto, el cual es personal e intransferible e indelegable, el cual deberá reflejar las posiciones adoptadas por la bancada a la que pertenece el votante. Si el partido político del concejal, así lo determina. El voto, además, es irrenunciable, pues una vez cerrada la discusión de un proyecto de acuerdo o de una proposición, los concejales están obligados a votar afirmativa o negativamente. Los concejales están obligados a votar afirmativa o negativamente. salvo su excusa, con autorización del presidente, cuando no haya estado presente en la primera decisión o en el caso en que manifieste tener conflicto de interés en el asunto que se debate. No existe la posibilidad de formular salvamentos de voto, por ser esta una facultad exclusivamente jurisdiccional. En tratándose de elecciones, los concejales deberán votar por uno de los candidatos o en blanco. En toda votación, el número de votos debe ser igual al número de concejales presentes al momento de ejercer este derecho. Si el resultado no coincide, el presidente anulará la elección y ordenará su repetición. Mientras se haya en curso una votación, no se concederá el uso de la palabra, ni la presidencia aceptará que un concejal se retire del recinto, salvo que previamente haya ejercido su derecho al voto. Parágrafo. En las elecciones que efectúa el Consejo, se considera como voto en blanco la papeleta que, depositada en la urna, no contenga escrito alguno, o cuando así se expresa. El voto será nulo cuando corresponde a un nombre distinto al de las personas por las cuales se está votando, o contiene un nombre ilegible, o contiene más de un nombre. Leído el artículo 85 del capítulo 4, Votaciones. ¿Cuál otro, mi honorable y respetado concejal? 89. También se desprende en el mismo capítulo 4, Votaciones. 89. Reglas especiales en materia de elecciones. Al arco de elecciones, se citarán con tres días de anticipación, conforme a la ley, en la fecha y hora indicada. El presidente abrirá la votación secreta. Cada votante escribirá en su papeleta el nombre de uno de los candidatos al cargo por proveer, y la depositará en la urna dispuesta para el efecto, en el orden de llamado a lista por el secretario. Previamente, el presidente designará una comisión escrutadora, encargada de contar las papeletas depositadas e informar del resultado, indicando el número de votos obtenidos por cada uno de los candidatos, los votos en blanco, los votos nulos y el total de votos. Entregado el resultado, la presidencia preguntará a la corporación si declara legalmente elegido para el cargo o dignidad de que se trate y en el periodo correspondiente al candidato que ha obtenido la mayoría de los votos. Si es consejero que se hallare presente o secretario elegido, se le tomará el juramento de rigor. Si se trata del funcionario que deba acreditar requisitos, se expondrá de su posición para otra oportunidad dentro del término legal. Parágrafo. Con el fin de prevenir acusaciones o demandas, los concejales, al hacer una elección, tendrán en consideración el régimen de incompatibilidades y prohibiciones de que tratan los artículos 126 y 292 de la Constitución Política y 49 de la Ley 6.17 del 2000, leído el artículo 89 del Reglamento Interno de la Corporación que trata de reglas especiales en materia de elecciones. Gracias, secretario. Buenos días, consejales. Mi primer actriz de 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 actriz. Por eso, a pesar de que no soy jurídico y no compito con mi carrera profesional, tengo la delicadeza en él, por eso de acuerdo y estudiando muy bien como alicero. Y es que, efectivamente, la resolución 440 del 2019 aparece como presunta no como presunta, aparece como preseleccionada la señora Ángela Tique Sobramoso, cónyuge del pariente honorario concejal Ana Jesús Adolfo Cortello. Yo creo que ahí el artículo 85 es muy claro, honorables, en el que dice, o en el caso, en el que manifieste que el conflicto de interés en el asunto es que se evade, sea que pase o no pase el proyecto de acuerdo. Yo creo que la ley es clara por lo tanto el ponente tenía que declarar sin peligro, como muchas veces y con el respeto que lo voy a mensurar el concejal Ángel Barrios lo ha hecho. También también la ley 1437 2011, en su artículo 97, es muy claro dice, artículo 97, revocar de actos de carácter particular y concreto, salvo las excepciones establecidas en la ley cuando un acto administrativo bien sea expreso rofito rofito haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto por reconocer un derecho igual categoría no pueda ser revocado sin el consentimiento previo ¿por qué le voy a mencionar esta ley? señores concejales porque desafortunadamente la ingeniera Marta Morán y Trillera ya la secretaria de planeación y el doctor Oscar Felipe González Nubillo, secretario general de gobierno se quedaron corto cuando este humilde servidor les preguntó yo sería corto acto administrativo revocando y obviamente el concejal González no sé desde su parte jurídica yo entiendo que esa resolución 440 tiene un concepto jurídico y tiene una validez que diga al alcalde con sus asesores que no tiene concepto de esos hechos pero yo creo que mi asesor también se abogó y sabe el tema y algo de que siempre manifestaba en dichas sesiones de control político es que aquí vienen secretarios de despachos que se quedan cortos aquí pasó el doctor Perjillo Rojas Bulumar pasó el arquitecto Joan Alape como secretario de planeación y muchas veces tocamos el tema acá y lo volvimos a tocar y siempre salía con la excusa nefasta es que está en pleito jurídico fue una de las preguntas que hice el día de la socialización y tanto como la secretaria de planeación y el secretario de gobierno nunca dieron contestación la respuesta a ellos que no tenía validez pero yo creo que me acordará acá el control de que eso tiene que haber un acto en unidad una revocatoria entonces en ese orden de ideas honorables concejales esa rivalosa intervención la verdad siempre recalcado de que cada proyecto que pase hasta la honorada corporación es de suma importancia que hay unos más que otros totalmente de acuerdo que no nos voto por capricho como dice el alcalde o porque me van a enjañe no aquí fuimos elegidos no solamente por 245 votos sino por toda una población en general y los invito en las responsabilidades lean lean argumenten su voto den su punto de vista aquí no es que porque el alcalde nos mandó vamos a votar positivo no 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 porque lo que dice la gente es verdad que el alcalde sale y se va sea con plata sin plata si robo o no robo porque no me costa lo que quedamos acá somos nosotros entonces esa es mi intervención honorables concejales que sí pensé que iba a ser un debate algo en la comisión primera de planeación pero pues desafortunadamente no fue así agradecerles a cada uno de ustedes por la atención prestada y gracias señor presidente por conocer una réplica una réplica no una réplica bueno no yo no puedo no señor ya tuvo el espacio cuando se inscribió si si no señor no señor no no señor no señor ya se le dio su palabra ya lo había decidido por favor consejero y se mandó el octavo ahora puede irnos a los lados así que consejero almanos muy buenos días al señor secretario muy buenos días a los honorarios concejales que nos acompañan a la policía y también a la asociación santa cecilia pues primeramente pues estábamos escuchando hace un momento al señor ponente donde decía que nosotros no teníamos la culpa porque tocaba bajar los proyectos como bajar entre ejecutivos para que no tuviéramos la culpa pues si nosotros tenemos la culpa de muchos proyectos que han pasado acá no es mi persona porque si como dijo el concejal Juan Pablo nosotros no votamos negativo solamente por capricho de esta misma manera también estaba escuchando al concejal Oscar González donde decía que para aprobarle las facultades y seguir un seguimiento lo mismo pasó con el imprensito si la aprobaron 3.750 millones de pesos y hoy no sabemos que pasó con 1.430 millones de pesos que dan para mejoramientos de vivienda porque hace dos días tuvimos control político con horarios sociales o no se acuerdan y ahí no nos dieron ninguna razón ninguna razón de dónde están los mejoramientos de vivienda y queremos hoy saber y hoy hoy están aquí pretendiendo la administración por amor en Altagaima que no demuestra el amor están demostrando que quiere pasar por encima de la comunidad y eso a mí me tristeza queremos también saber cómo vamos a manejar un proyecto después de aprobado ¿sí? ¿qué control va a quedar? quedan 5 de cienes de noviembre ¿cuántos de cienes de noviembre? ahí ¿qué se va a hacer? se aprobó un empresito hace dos años y hoy al día no sabemos dónde está la plaza o sea focalizada hacia vivienda hoy tenemos déficit de vivienda muy alto ¿sí? ahí ya había un proyecto de acuerdo o sea hay un proyecto el cual de los lotes y le vamos a quitar la oportunidad a esta gente que tenga la posibilidad de poder tener una vivienda o un espacio para que ustedes puedan construir sus casas por eso hoy quiero decir que que votemos negativos tomémonos las cosas de corazón ahorita antes de dejar Hito porque Bando Lozano decía que también la mano en el corazón y la mano en la razón y muchos proyectos de acuerdo que he visto que nunca ponen la mano en la razón entonces señor presidente esa sería mi intervención y pues también quería dejarlo claro que no estoy de acuerdo a que saquemos y aumentemos el déficit de vivienda que hay en el municipio muchas gracias excelente excelente gracias presidente muchas gracias a la mesa directiva los honorables concejales los representantes de la policía nacional a las amigos de la asociación que hoy se hacen presentes a los señores periodistas y al secretario de la corporación yo si tengo mi reparo referente a este proyecto que se acordaron tarde se acordaron tarde de bajar ese proyecto porque no había elecciones pero como ahorita si la saben entonces lo van a utilizar para proselitismo político pero yo si quiero referirme a lo de las resoluciones hombre si las resoluciones son unos actos administrativos tienen que haber otros actos administrativos diciendo que es nulo y yo vengo diciendo desde la sesión donde vinieron a socializarlo que hay que haber otro acto donde diga son nulas de lo contrario no o que haya algún fallo de autoridad competente donde las declaren nulas yo lo he escuchado eso y de verdad he visto que aquí no lo han manifestado ni lo han hecho por seguir vuelvo y quiero manifestar que de verdad con este proyecto no se porque están afanados no se porque están afanados entonces me queda esa inquietud y de verdad yo si estoy en contra yo si estoy en contra voy en contra no porque se le pide a las personas que lo necesiten claro y lo vimos de la asociación lo están diciendo estamos dispuestos a llamar y si toca hacer una una qué un filtro entonces ¿estás de acuerdo? ¿estás de acuerdo? exacto este listado que tiene es un listado que se le puede hacer una selección claro porque puede haber gente que no cumplan con los requisitos que se necesitan para poder tener un muerte para que sea una vivienda que sea digna para eso y yo veo que aquí en Natagaima son demasiadas las personas que necesitan pero si se han dado en menos tratamientos a personas que no lo necesitan entonces ¿por qué no le ayudamos a los que lo necesitan? ¿por qué no le ayudamos? si hay cierto y le dicen y son 134 pues mire cuántos lentes quedan y que se le reparta a las demás personas que de verdad lo necesitan a eso estoy de acuerdo pero no es que estén diciendo de acuerdo que no voy a estar de acuerdo con que se le dé lote a las personas que lo necesitan no estoy de acuerdo pero que lo hagan de una manera legal legal no de esa manera y deberían aprovechar que la misma asociación no está manifestando la misma asociación no está manifestando ellos no se están negando a que se haga una una un filtro a ese estado que tiene pero me extraño sinceramente me extraño yo por lo tanto desde ya quiero manifestar mi voto va a ser negativo y vuelvo y vuelvo y vuelvo a claro no porque no porque quiera que se le niegue se le niegue a las personas que no necesitan no antes por lo contrario hay que hacerlo pero no mirando por lugares políticos de ninguna manera porque yo no incluso la misma asociación hay amigos y yo nunca le digo voten por mí y menos ahora que estamos en un proceso electoral muchas gracias presidente bien ante la que mencionaba la consejera Díaz sobre la ponencia que está asignada al honor del consejero de la montaña debo decir nunca vi ninguna eh conflicto de interés en dicha asignación por una simple razón el lote no está adjudicado a nadie el hecho que aparezca la señora que es compañera del papá de él en un listado no quiere decir que sea adjudicataria de un lote por eso asigné ponencia al consejero ahí no hay conflicto de intereses cuando se llegue el momento que así se descone será el filtro que le apliquen a esa convocatoria de que pase o no pero en el momento yo no puedo tener en cuenta algo que no existe yo me sujeto a lo que hay consejero ¿cómo se van a decir los acuerdos? gracias yo me voy a dar la práctica pues gracias presidente yo sí quiero hacerle una aclaración estimado colega que yo realmente la hago bajo el marco de respeto que yo creo que ni usted ni yo somos jurídicos competentes para debatir este inconveniente consejero consejero si se ve o no se ve conflicto de intereses yo sí quiero mi hermano secretario déjenme en el acta que voy a hablar clarito y preciso de que en tal caso también como miembro de esta mayor incorporación y ciudadano del municipio tomaré asuntos judiciales respecto a dicho proyecto porque pues para mí yo creo que se ve en el presentante una cierta o varias malizas en vicios que no lo pasa con entonces yo creería en lo que se ve que si llega a pasar o no en caso paso no pase siempre voy a tomar razones legales y como lo reiteré en la intervención pasada cada quien tiene que defender lo suyo y también estoy de acuerdo y hago mi aclaración de una vez que mi voto es totalmente negativo a este proyecto actual Gonzalo González gracias presidente yo si le quiero como recordar al concejal de Manuel estaba manifestando de que de que ya no había tiempo porque ya no había sino escasas sesiones yo quiero recordarle que usted está todos los días las 24 horas hasta el 31 de diciembre y usted puede interponer las acciones que sean necesarias con tal de ejercer el control político entonces no es una excusa de que los procesos no se den y que no se puede hacer un control ¿listo? entonces con respecto a al tema del acto administrativo el acto administrativo se lo deroga el acto administrativo definitivo y eso lo hace ¿quién? es el el ejecutivo entonces yo no no le debo el y además hay que aclarar nosotros simplemente vamos a facultar al alcalde es decisión del alcalde si mantiene o no mantiene los preseleccionados o favor y mal lo que estamos honorables gracias presidente pues honorable consejero Oscar pues yo creo que se aprobó el imprensito en 2021 y han pasado dos años y usted no ha hecho ningún control sobre los beneficiarios de los mejoramientos de vivienda y si gusta yo acá tengo los beneficiarios de los mejoramientos de vivienda y cuente cuántos se repiten muchas gracias presidente ahí lo tiene bueno soy del pueblo coronario González que nosotros podemos hacer políticos todos los días así no tengamos sesiones ordinarias o extraordinarias eso está claro nosotros vamos a contarles todo el año durante los cuatro años consejero el padre usted va a ser la parada y sigue consejero el día sí claro presidente usted tiene la razón pero también hay una cosa que se dice que cuando uno recibe los proyectos tiene que recibirlos con sus anexos y ese proyecto lo recibieron y le faltaba un documento que porfa como usted lo manifestó nosotros no tenemos nada que ponerlo y no quiero decir no quiero decir que no le puedan hacer estudio claro claro es más si no hubiera cabo usted había podido prorrogar había podido prorrogar de las sesiones y se había podido llevar a cabo el periodo que usted no me mire que me he dedicado como a leer actos de la mente interno entonces es la verdad es la verdad yo quiero agradecer al doctor que nos hizo una exposición que ha sido importante y bien aclarada al respecto preferente a las normas que se hacen en este tema gracias presidente porque ¿por qué hiciste en mojar lo mojado ya se discutió hace mucho rato el por qué se hizo la asignación de la ponencia porque se aceptó el proyecto es evidente que aquí interés es cruzado lo dijo el señor promesado en sesión de comisión aquí se puede hablar claro que no estoy de acuerdo con lo que digo que puede haber un conflicto armado no rechazo eso lo que sí estoy de acuerdo aquí puede haber un conflicto entre las partes la cuestión es que las partes ¿quiénes son? según la asociación de los federales todo esto provocado por la omisión por la omisión de un paso que de verdad daba el encanto anterior ese es el medio del asunto eso es la verdad de esto si el señor del encanto anterior lo hubiera hecho tenemos facultades para asignar esos lotes no está hablamos en esto eso es lo que realmente cuesta reconocer entonces para desviar la atención desembocarnos del asunto salimos a hablar de otras cosas salimos a hablar de esto salimos la verdad de todo esto es eso a nadie se le está quitando nada en ese proyecto yo no veo que digamos todos tenemos derechos a y de ciudadanos ejercicio todos tenemos derechos yo lo decía José Frontera yo soy también José que vivo en la vienda o sea que porque soy José no soy vulnerable yo también soy indígena soy víctima del conflicto y no apareció ese listado y nunca el proceso se entera de juicio como nació ese listado siempre me he enfocado el alcalde desde entonces nunca pidió facultades para asignarlo nunca no hay no hay lo que lo que lo que lo justifique le insiste en desviar la atención yo si no me desefoco yo no me desefoco a mi créanme que a rato dicen que tengo como alma de de piedra o cuando digo que que no tengo lugar a honesto por la cruce de sus verdades cuando a uno le exigen ser honesto y uno lo es entonces no es malo uno habla con la verdad y uno es malo ah pero entonces a quienes entusan los oídos con mentiras a ese si sigamos aquí no estamos con mentiras el libre el libre debate eso para aclarar que yo no soy ni arrodillado así le produzca al señor González al estar yo no soy ningún arrodillado que haga parte de la coalición de gobierno no quiere decir que seamos con el señor de los malacos de jacipa de puntitrazo recuerdo que yo devolví a chivé en primera instancia el crédito de impréstigo yo porque fue mal entregado mal puesto aquí todo el mundo quiere decir lo que es decir una como estamos en campaña a no de alcalde desde 1 de enero 2020 quien soy yo para negar un proyecto x siempre quiere buscar una taranquera para despedir la atención cuando el punto aquí es que por don la ex anterior omitió pedirle facultades a consejo de entonces hacer para comunicar esos nortes esa es la mía la verdad entonces ya nos quieren lapidar ya nos quieren pasar allá al pabellón que nos fusilen la verdad de el pabellón dice el psicólogo la que no le guste sigue siendo la verdad José González de José Díaz señor presidente yo si le quiero aprovechar una vez que está ahí como en el quintero lo que manifestó en primer lugar lo le manifesto a su señoría que yo como consejero en campaña ni mucho menos puse mi nombre a consideración nuevamente para estas próximas elecciones territoriales entonces yo aquí lo que hablo es con los armamentos jurídicos y en verdad como lo estipula la ley 136 del 94 por otro lado también le quiero resaltar a su señoría que yo también estoy muy enfocado en mi cuatreño que ha aprobado que es desaprobado no estoy de acuerdo con alguna cosa de la administración central actual sí eso sí es muy claro pero pues tampoco aquí vengo a esta honorada de corporación a decir mentira y no es de la atención señor presidente es que toca ser realista en las cosas y discúlpenlo pero si mi señoría se siente arruido con esas intervenciones será por algo yo aquí no estoy culpando a nadie ni mucho menos faltando el respeto a ningún honorado de consejero porque todos me necesitamos respeto pero su señoría manifestaba de que paga rindo y voy a hablar del tema de presunción mi estimado colega de que presuntamente si llega a pasar este proyecto de acuerdo más adelante usted o alguno de su familia tendrá mejor o vivienda nueva porque pues con ese car de todo se puede no entonces le puede dar una vivienda por el resto esto ahora es presunción no se se puede dar no entonces aquí sí enfoquémonos porque solamente somos los mismos como dice el alcalde los mismos tonticos que hablamos entre los consejos y los debatos entonces aquí enfoquémonos en estudiantes del proyecto yo creo que no vengo a hacer campañas y mucho menos interés personal porque eso no me beneficio para nada en lo absoluto también soy un pobre acelariado endeudado porque eso no lo desconozco pero pues ahí vamos afortunadamente puedo salir por la puerta grande el 31 incidente que hizo un control político estricto que nunca me arroberé a un pueblo maestro que nunca y Dios permita no subir al despacho lo que me resté lo que me resté aquí de de meses de este cuadril entonces en ese orden de idea estimado presidente algo que usted manifiesta que usted de acuerdo es que enfoquémonos realmente en el proyecto de acuerdo con argumentos como debe ser no es por capricho créame consejero Jorge de que usted manifiesta que el burgo maestro es basado los intereses personales que tenga o los amorillos o los problemas de falda que tenga la actual de cárde con el pasado eso a mí no me conviene me interesa en estos momentos pero aquí más que esos intereses entre ellos dos personajes hay que mirar el tema jurídico del proyecto la ley es muy clara con Jorge y usted ya pronuncia la ley y yo se la estoy recordando la ley es muy clara y recuerde que nosotros terminamos el 31 de diciembre de este año y tenemos 5 años a partir de dicha fecha que vamos a ser investigados entonces cuidémonos el saludo hagamos pero realmente lo que diga la ley y lo que nos estipula esta mi valor que hizo para finalizar y el presidente le agradezco nuevamente por conciérmelo la palabra bueno vamos a hacer un postulero solo me queda decir o decir que a mi me sobra criterio y carácter para aceptar que me sentía lo que yo claro porque sobra decir que no para eso se necesita carácter no necesita dar más para decir que soy yo lo siempre he hecho y lo refiero en la constitucional la ley concedales entonces declaro la suficiente ilustración del día vamos a someter a votación dicho proyecto de acuerdo habiendo una sola propuesta como la radicola ejecutiva no solo no solo la radicola ejecutiva señor secretario entonces de forma nominal realizar la votación a los honorables concejales 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 acatando la instrucción impartida por parte del presidente de esta corporación me permito en estricto orden alfabético llamar a cada uno de los concejales para que en su voto la ponencia objeto de este debate presentada por el honorable concejal jesús auto porte de la montaña tal cual como la baja del ejecutivo arciniega estorobo mar su voto usted es positivo honorable concejal barrio vialdea ángel maría su voto negario honorable concejal bustos pichina éven alejano su voto positivo secretario honorable concejal castañeda panega luis hernando su voto positivo honorable concejal dios abu su voto mi voto negativo señor secretario honorable concejal gómez sánchez ángel albento su voto positivo secretario honorable concejal gonzález moncaliano óscar radíos su voto positivo honorable concejal urtado gaspar emmanuel su voto mi voto es negativo honorable concejal lozano trujillo eduardo su voto mi voto es positivo honorable concejal pimentel useche josetrino su voto y voto es negativo señor secretario honorable concejal portela montaña jesús abu su voto mi voto negativo honorable concejal silva vera juvenal su voto juvenal silva negativo honorable concejal trujillo poveda llancarlo su voto mi voto es positivo señor presidente me permito presentar el informe a la votación siete votos positivos frente a seis negativos a la votación a la votación de los consejales de esta manera que definir entonces el proyecto de acuerdo entonces la meta de votación el contenido del proyecto en su orden aprueba ustedes el articulado están considerando el encabezamiento y el título por favor señor secretario votación nominal mediante votación nominal honorables concejales permito tomar su votación al articulado a los considerandos encabezado y título del proyecto de acuerdo objeto de este segundo debate arciniegas toroma su voto concejal barrio de atela de maría su voto negativo honorable concejal bustos pichiná even alejandro su voto honorable concejal castañaba negal luis hernando su voto positivo honorable concejal bien los a juan paulo su voto negativo honorable concejal gómez sánchez aniel adverto su voto positivo honorable concejal gonzález moncaliano Oscar mario su voto positivo honorable concejal hurtado gaspar emmanuel su voto negativo honorable concejal lozano trujillo jorge eduardo su voto aceptivo honorable concejal pimentel useche josé trino negativo honorable concejal corte la montaña jesús adolfo su voto negativo honorable concejal silba vera su voto negativo honorable concejal trujillo poveda ya carlos su voto positivo señor presidente me permito presentar el informe de votación al articulado a los considerados encabezamiento y título del proyecto de acuerdo son siete votos positivos frente a seis negativos seguido en la ley de las madridas concejales comenté la votación está aprobando que este proyecto de acuerdo se convierta en acuerdo municipal con la votación de forma nominal a la pregunta a la pregunta realizada por el señor presidente le permito necesito orden al ferrítico llamar a lista al cinegastro lópez su voto honorable concejal barrio de atela en el maría su voto negativo honorable concejal bustos pichina él manejando su voto honorable concejal castañada vanega luis hernando positivo honorable concejal díaz los a juan paulo su voto negativo honorable concejal gómez sánchez amiel alberto su voto positivo secretario honorable concejal gonzález moncalianos cardario su voto positivo honorable concejal hortado gaspar emmanuel su voto negativo honorable concejal los anotro y llorando su voto adesentivo honorable concejal pimentel seche los adesentivo su voto negativo secretario honorable concejal porte la montaña jesús ador su voto negativo honorable concejal silva vela su voto negativo honorable concejal trujillo poeja de encargo su voto señor presidente se mantiene el resultado siete concejales están dando aprobación a que el proyecto de acuerdo a este segundo debate se convierta en acuerdo municipal bueno de esta manera este proyecto de acuerdo pasa para sanción del ejecutivo continuamos entonces con el orden del día bueno séptimo punto de lectura de comunicaciones tenemos comunicaciones señor secretario no señor presidente no hay comunicaciones pendientes de lectura continuamos con el orden del día octavo proposiciones y asuntos varios honorarios confiables estamos en el punto de proposiciones